Pasados años, como cambiaron las cosas, y aquí está ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas, y aquí está ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo la primera vez? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo da mi mente? Y aquí estamos, vente a frente, como los adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que es una noche, que bailamos abrazados, juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en silencio por duramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, de su amor siguió creciendo Y con ellos, no es por viento, habrá pasado los años, pero el tiempo no ha volido Hacer que pase, no es por viento Si parece que es una noche, que bailamos abrazados, juramos un te quiero Si parece que es una noche, que bailamos abrazados, juramos un te quiero Si parece que es una noche, que bailamos abrazados, juramos un te quiero Si parece que es una noche, que bailamos abrazados, juramos un te quiero Lo que ha crestado, yo con ellos, yo con ella... Y con ellos, no es por viento, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase, no lo es eso ¡Gracias!